. . . . . . . . . Agua, son del franco. ¡A huevo, puto! Adjetivo detectado, a 140 grados, a 150 metros. ¡Oh! ¡Headshot! ¡El enemigo ha matado! Eh, con el PAD te dice, llámate a otro pendejo. Sí, aquí están los puestos. ¡Ah, jale! Otro más. A ver, ya había metido otro. ¡Clarga! ¡Adiós! Están acá, güey. Acá, güey. ¡Al suroeste! ¡Adiós! ¡Tenemos a ser! ¡Adiós, puto! ¡Operate! ¡Acabe con uno! ¡Adiós! Se maté a dos. Ya maté a dos. Ya maté a dos. ¡Vamos, maté! ¡Vamos, man! ¡Vamos, virgo! ¡Esto es! ¡Vamos! ¡Vamos, virgo! ¡Eso es! ¡Vamos, virgo! Ah, que raro. ¡Ay, mate a dos! ¿Qué? Eso. ¡A la verga! ¡Ay, un tanque! ¡Estoy matando un blindado enemigo! ¡Uy, mate a dos! ¡Estoy matando un blindado enemigo! ¿Todo eres pendejo? ¡Los rusos están atacando uno de nuestros objetivos! ¡Tomaron el control del sector rural! ¡Hay un helicóptero enemigo por allá! ¡Ándale, pendejo, pandas de mamoncito! ¡Estoy marcando un soldado enemigo! ¿Te dirección hacia dónde? ¡150 metros! ¡HATCHAT! ¡Uno menos! ¡HATCHAT! 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 ¡No, hombre! Nada de cerca. No hay nada. Adiós, p***. Acapa, dale. Con el escudito puedes, p***. El enemigo ataca a uno de nuestros objetivos. Las fuerzas enemigas controlan el sector. Enemigo avistado al noreste. Las fuerzas enemigas controlan la mayoría de los sectores. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. ¡Gracias!